Bien, y sigo con el punto ahí. 13 me dicen. A ver, vamos a ver. Bien, muchachos, para llegar a Y, fíjense, para llegar a Y, lo puedo hacer por D o por E o por F o por G. ¿Correcto? Por aquí, por acá o por acá. Pero yo no sé de cuánta manera puedo llegar desde X a D, o desde X a E, o desde X a F. No sé de cuánta forma puedo llegar desde X a G. ¿Correcto? Se dan cuenta que para llegar a Y tendría que sumar las maneras de llegar por D, por E, por F y por G. Por el principio de edición, sumar. Pero primero tengo que saber de cuánta forma llego a ellos. Y lo mismo, para llegar a D, lo puedo hacer por A o por B. Pero tampoco sé de cuánta forma puedo llegar a A o puedo llegar a B. Entonces, empezamos primero partiendo de X. ¿Correcto? Muy bien, Hayek. Vamos a ver. Pues me dicen 10, me dicen 13. Nayek. Muy bien, Hayek. 13 no creo que sea. Bien, veamos. Entonces, siempre que empezamos en un punto, ¿no? Nuestro punto inicial de partida, siempre es una sola manera. Empezamos ahí de una sola manera. Luego, para llegar, muchachos, A, no, tenemos una sola manera. No, porque ahí está la dirección. Solamente siguiendo esta dirección. ¿Correcto? Entonces, una sola manera. Para llegar a B, también a través de esta dirección, a través de esta flechita, nada más lo indica ahí. Una sola manera. Y para llegar a C, una sola manera. En cambio, para llegar a D, lo hago por A o por B. Siempre partiendo de X, ¿no? De X a D es o por A o por B. Y pueden ver, muchachos, hago uno o dos. Que simplemente sumar uno más uno, dos. Muy bien, Juan. En Fabiola. Bien, José. Dos. Y para llegar a E, lo puedo hacer por A, por B o por C. Pero por A hay una sola manera, por B, uno y por C, una. Así que si sumamos, uno más uno más uno, tres. Para llegar a F, lo mínimo, tres. Por A, por B o por C. Y para llegar a G, dos. Y por último, para llegar a Y, como ya dijimos anteriormente, es sumar dos más tres más tres más dos. Y eso es diez. Muy bien, José. Bien. Bien, como bien, muchachos, no es complicado. Así que la respuesta sería diez. Vamos ahora con la pregunta tres. Pero la pregunta tres lo hacemos a ver por otro principio. El llamado principio de multiplicación. Y nos dice así. Unos turistas, muchachos, estuvieron cerca de los nevados, donde hay una laguna a la cual da origen a tres ríos. Estos ríos se convergen cerca de un pueblito serrano para luego dar origen a otros dos ríos que convergen en un pueblito de la selva. Si estos turistas, construyendo una balsa y siguiendo la corriente del río, salvaron de morir llegando a la selva, o sea, cuántas rutas diferentes pudieron haber elegido si no lo atrecieron en ningún momento. Le decimos, muchachos, parten de los nevados, digamos, que quieren ir a la selva, pero a través de los ríos, que también se originan en los nevados y llegan hasta la selva, pero pasando por la sierra. ¿Correcto? Bien, vamos a pasarla limpio, si no, por acá. Ahí está. Nevados. Ajá. Muy bien, Juan. Sierra y selva. Muy bien, José. Para ir de los nevados, muchachos, a la sierra. Claro, algunos han dicho, profesor, se ha dicho en posible multiplicación. Ya está multiplicando el 3 por 2, ¿no? Pero, ¿por qué lo multiplica? Han dicho, bueno, si hay 3 ríos, otros 2. Ah, pues, si es principio de multiplicación, 3 por 2, 6. Bien. Es cierto. Correcto. Bien. Pero, ¿veamos por qué? Exacto. Eso es una combinatoria, pero es un principio básico. Bien, chicos, tenemos ahí los 3 ríos que van de los nevados a la sierra, ¿no? Ahí lo dice. Parten de la laguna de los nevados y convergen en un cercunbolito serrano para luego dar origen, desde la sierra, de origen a otros 2 ríos. Ahí está. Bien. Ahí están. Claro, uno lo puede contar todos y va a salir justamente 6, ¿correcto? Lo podemos apreciar de repente. Es un problema como es sencillo, pero que los ilustra justamente desde el principio. Fíjense. A ver aquí. El primero sería el primer río. Eso es una manera, por ejemplo, de ir desde donde vamos hasta la selva. ¿Correcto? Eso es una ruta, mejor dicho. Es una ruta. Otra es el mismo río, pero con el otro de la sierra a la selva. Ahí estamos contabilizando dos. ¿Correcto? Y como no hay más ríos de la sierra a la selva, ahora agarramos otro río de nevado a la sierra. ¿Ves? Y esa sería nuestra tercera ruta. Y con el mismo río, otra vez, contamos una ruta más. Ahora agarramos el otro río y otra vez tenemos dos. Ahí está. Eso es lo que dice, muchachos, que para ir de donde vamos a la sierra, como todos pasan por ese punto, todos pasan por la sierra. Todas las rutas pasan por un mismo punto, que es la sierra. Entonces, muchachos, puedo trabajarlo en dos etapas. ¿Correcto? Ir del nevado a la sierra primero y luego de la sierra a la selva. Como ya dijimos que era seis, es cierto, hemos contado seis, pero del nevado a la sierra, chicos, del nevado a la sierra hay tres rutas, perdón, tres caminos que componen la ruta. O tres maneras de ir del nevado a la sierra. Tres maneras. Y para cada una de estas maneras, para cada una de ellas, ¿correcto? Para cada una de ellas, de la sierra a la selva, hay dos maneras. ¿Correcto? Como es para cada una de ellas, sería dos con él, dos con él, dos con él. Claro, en vez de sumar dos más dos más dos, como es tres veces dos, mejor multiplicamos. Es decir, el principio de multiplicación es una simplificación de la suma, simplemente. Y eso tenemos siempre y cuando, para cada manera, ¿no?, de hacer una etapa, existe la misma cantidad de maneras en la siguiente etapa. ¿Correcto? Por eso se multiplica. Bien, entonces, serían seis. Seis rutas. Bien que sencillo. Bien, chicos, esos serían, entonces, los tres, los dos principios básicos y, además, el método de la lista sistemática que podemos emplear para contar rutas, o maneras, o caminos, etcétera, etcétera. Bien, ahora, no se presentan aisladamente. Hay problemas a los que vas a combinar, ¿no? Combinas, de repente, una lista con los principios. ¿Saben? Pero vamos a ver ahora sí todos los demás problemas. Además, la ruta, chicos, también tenemos aplicaciones al conteo de palabras. ¿Ok? Vamos, entonces, a ver con las siguientes preguntas. Problemas. Como ven, es un... Los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para poder resolver estos problemas. Vamos con la pregunta cuatro, entonces. ¿Ok? Dice, en la figura se muestra una estructura de alambre. Una hormiga que se encuentra en el punto A desea llegar al punto B, sin repetir puntos en ningún momento. ¿Correcto? No puede repetir puntos. ¿Cuántos caminos tiene para llegar a su destino? Bueno, como pueden ver, chicos, en este caso no me dan direcciones, ¿no? Pero, podríamos ir por arriba, ¿no? Luego, bajar por acá, o puedo ir por aquí, luego bajar a este lado. O sea, puedo retroceder incluso. Lo que no puedo hacer es pasar dos veces por el mismo punto. Entonces, veamos a ver qué podemos hacer. Vamos a dibujar por acá la figura. Punto A, punto B. Y si te da cuenta, todos pasan por este punto. Todos pasan por ahí. Ajá. Ok. Sí, es un problema que ha venido ya en un examen de la pre. Ok. Así. Bien. Entonces, muchachos, como todos los caminos de A hasta B pasan por ese punto, al cual llamamos R. Entonces. Podríamos decir que, para ir de A a B, podemos ir de A a R y de R a B. Sí, este tema antes estaba en el básico, pero por ser un poquito a veces, vamos a decir, complejo, o había más temas más elementales, lo sacamos del básico. Bien. Entonces, muchachos. De A a R, ¿de cuánta manera puedo ir desde A hasta R? ¿Y de cuánta manera es de R a B, no? Luego, si se han dado cuenta, la letrita ahí que identifica A, la forma sucesiva de contar las rutas, ¿no? De A a R y A R B, porque todo pasa por ese puntito, ¿no? Es decir, dos etapas, de A a R y de A R a B. No, no es esa, Teresita, no es esa, si te falla el coco. Entonces, muchachos, hay que encontrar de cuánta manera puede ir de A a R. ¿Correcto? Ok. Y eso es principio de multiplicación. No es la A, Juan. Ajá, muy bien, Fabiola. La D, correcto. Muy bien. Entonces, a ver. Si se dan cuenta que las maneras de ir de A a R y las maneras de ir de A a R B son las mismas. Es la misma figura, pues. ¿Correcto? Es la misma figura. ¿No es cierto? Entonces, hay que hallar solamente el número de maneras de ir de A a R y se acaba el problema. Ahí está. Y como no nos dan direcciones, chicos, y además puedo retroceder, es mejor contarlo de manera sistemática. ¿Correcto? Contarlo de manera sistemática. Entonces, vamos a ver a contar. Para ir de A a R hay dos opciones. Primero, ir por M o bajar por N. ¿Correcto? Ir por M o bajar por N. Vamos por el mismo caso. Vamos por M. Luego, si vamos por N, chicos, pueden ver que si voy de A a M, mi siguiente sería ir a P o ir a N. ¿No? La siguiente etapa. Ir a P o ir a N. Sería entonces por P o por N. En el caso de que íbamos por P, ¿no? Si estábamos por P, A, M, P, puede ir de frente a R o retroceder a N o ir a Q. Entonces, colocamos eso. En el caso de que iba por, vamos a decir, A, M, P, Q, A, M, P, Q. Luego solamente puedo ir a R porque no puedo retroceder, porque me encierro y pasaría dos veces por el mismo punto. ¿Correcto? Entonces, muchachos, seguimos. En el caso de Q, ya llegaría a R. En el caso de que vaya por N, A, M, P, luego a N. Entonces, muchachos, luego tendría que ir a Q y luego a R. Y se acabaría las rutas que van, en ese caso, por M y por P. Ya llegamos a R. Ok. Entonces, a ver, muchachos, y si íbamos por N, no, si íbamos por N, luego podía ir a Q o podía ir a P. Es simplemente contar, nada más. En el caso de que íbamos por P, luego podía bajar de frente a R o ir a Q. ¿Correcto? Y en el caso de que iba por Q, A, M, M, Q, luego podía ir a R de frente o bajar a P. ¿Correcto? Bueno, aquí ya terminamos. Donde dice R, 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 R ya se terminó. Solamente nos quedan los que están en Q y en P. ¿No? Bueno, en cualquiera de los dos solamente faltaría avanzar a R. ¿Correcto? Igual en el otro. Y contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete rutas para ir de A a R. ¿Correcto? ¿Correcto? Pero, ojo, eso sí, íbamos por M. Ahora, si íbamos por N. Ya es otra historia. Igual a N, luego a M o a P o a Q. ¿Correcto? Y si íbamos por P, A, N, P, A, N, P. No puedo retroceder a M porque me encierro. Luego de A, N, P, podría ir a Q o a R de manera directa. ¿Ve cómo es? Ahí es una lista ordenada que se va obteniendo. Si íbamos por M, ¿no? A, N, vamos a decir A, N, M. Luego, muchacho, solamente me queda ir a P. No puedo ir a N porque estaría pasando dos veces por el mismo punto. Y en el caso de que íbamos por A, N, Q, A, N, Q, luego poder a R o a P. Y como ven, ya los que llegaron a R se describieron la ruta. ¿No? No faltan los que todavía no llegan a R. En el caso de que íbamos A, N, P y luego Q, solamente le queda avanzar a R. Y si íbamos A, N, M, P, ¿no? Podría ser luego por, de frente a R o por Q. En el caso de que íbamos A, N, Q, P, ¿no? A, N, Q, P, solamente le queda avanzar a R. ¿Correcto? Y luego, muchachos, nos faltaría terminar, a ver, acá. Porque a los otros ya terminaron R, 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 R. Pero aquí solamente faltaría avanzar a R nada más. Y si contamos, son 6. Entonces, muchachos, como dijimos, que acá es O por N, O por N. Acá hay 7 maneras y acá hay 6. Siempre que trabaje por casos, ¿no? Como acá son dos casos, se suman. El total de maneras sería de A hacia R, 13 maneras. Pero recuerden que no quería yo ir solamente de A a R, sino ir desde A hasta B. Y eso habíamos ya mencionado que era de A a R y luego de R a B. Pero como ya describimos que son 13 maneras de A a R y es la misma cantidad de R a B, 13 por 13, 169. Muy bien, muy bien. Muy bien. Fácil, ¿no? Solamente, muchachos, contar. Como ven, aquí hemos utilizado el principio de la lista sistemática y también, muchachos, lo que es el principio de multiplicación. Bien, sigamos. Pregunta 5. En la siguiente figura, siguiendo solo los sentidos indicados, como ven acá ya te dan los sentidos, ¿no? Por las flechas derecha, abajo, en diagonal, ¿cuánta forma diferente existe para ir desde el vértice A al vértice B? Bien. Tal como vimos en el problema. En el problema, muchachos, que hicimos el ejemplo, el principio de adición, en la que te daban aquí las flechitas, no te dan las direcciones, ¿correcto? Bueno, este problema es similar. Mira, profesor, por acá no están las flechas. Sí. Pero la puedes dibujar. Claro. Para ir de A a B, chicos, tendría que pasar por este punto, por este punto, ¿no es cierto? Por acá o por acá. Pero necesito las maneras de llegar a ellos. Y ya dijimos, mejor empezamos por A, que tiene una sola manera de ir, de empezar, ¿no? Cada punto siempre hay una sola manera. Entonces, muchachos, como estos son los sentidos indicados, nada más, para ir, vamos a decir, desde A al siguiente punto, vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo, para llegar a este punto, lo puedo hacer, según la dirección, hacia la derecha, en diagonal, o hacia abajo. Pero, antes de eso, muchachos, tendría que ver de cuánta forma puedo llegar a este punto primero. Y eso solamente es hacia la derecha. ¿Por qué no puedo ir hacia arriba? No puedo ir hacia arriba. ¿Está bien? Y lo mismo tendría que llegar a este punto, que sería solamente hacia abajo. Es decir, la dirección no la indicamos acá, pero no hace falta que la dibujes, porque ya sabes cómo llegar. Entonces, vamos por aquí, pasemos al limpio. Para llegar, muchachos, a este punto, hay una sola manera. Lo mismo para llegar a este punto, hay una sola manera. ¿Correcto? De tal forma que, para llegar a este punto, lo puedo hacer hacia la derecha, en diagonal, o hacia abajo. pero, por aquí hay una manera. Por acá hay una y por acá hay una. Acá será uno más uno más uno, serían tres maneras. ¿Correcto? Y así vamos avanzando. Y así vamos avanzando. Para llegar a este punto, solamente lo puedo hacer hacia abajo. No puedo ir a la izquierda. Entonces, sería una sola manera. ¿Está bien? Y para llegar a este punto, otra vez, lo puedo hacer a la derecha, en diagonal, o hacia abajo. Pero, por aquí hay una manera, por acá uno, y por acá tres. Sería uno más uno más tres. Muy bien, Nayet. ¿Correcto? Ya algunos conocen ese método, ¿no? Porque se sueña bastante en colegio, llamado Pascal, o Pascalito, también le dicen. Y así podemos ir avanzando. Para llegar a este punto, solamente es hacia la derecha, que serían tres. Y otra vez, para llegar a este punto, hacia la derecha, en diagonal, o hacia abajo. Como pueden ver, es simplemente sumar lo que están acá alrededor. ¿Es cierto? Y si no tienes, si solamente hay un punto, hacia abajo, lo colocas igual. Entonces, ahí sería once. Luego, para bajar, aquí sería cinco. Luego, este punto de aquí, sería cinco más cinco más once, que sería veintiuno. ¿Correcto? Pero, para muchachos, avanzar a este punto de acá, lo puedo hacer, hacia la derecha, o en diagonal, hacia abajo. Veintiuno más once, treinta y dos. ¿Correcto? Luego, puedo ir, muchachos, a este punto, hacia abajo, en diagonal, sería veintiuno más treinta y dos, cincuenta y tres. A este punto de aquí, a la derecha, o en diagonal, cincuenta y tres más treinta y dos, ochenta y cinco. Muy bien, Javier, bien Nayet. Y para llegar, muchachos, a este punto, no podría ser izquierda, así que colocamos igual, cincuenta y tres, arrastra la misma cantidad. Pero para llegar a este punto, cincuenta y tres más ochenta y cinco, más cincuenta y tres. Muy bien, Juan. Y por último, ciento noventa y uno más ochenta y cinco, doscientos setenta y seis. La A. ¿Correcto? La A. Ahí está. Ven, convenc, sencillo, ¿no? Pregunta seis. Se suelta una bolita, dice como se muestra en la figura, ¿de cuánta manera diferente pueda salir? ¿Por A, B o C? ¿De cómo representa la suma de los valores? Sí. Bien. Ah, usted ya pasó, pero ahora no nos dan la dirección. ¿No? Tiene que ir de A, B, pero no dice la dirección. Pero chicos, es una bolita, la cual vas a soltar, y va a irse por esas, esos canales, ¿no? Por esos canales, esos canales que están aquí. Y obviamente muchachos, va a seguir el sentido que le exige la gravedad. ¿No es cierto? Bien. Y las canaletas, obviamente, porque si los sueltas, chicos, tiene que ir por acá, por acá, ¿no? Podría ir luego por aquí, luego por acá, o puede seguir de frente, y así. Puede seguir así, y así, ¿no es cierto? Y así seguir. ¿Por qué? Porque lo va a permitir. Las canaletas, y la bolita que siempre cae. Bien, porque se está soltando. Bien, entonces, veamos. Siempre hay una sola manera de empezar. Uno, en cada punto. Luego muchachos, podría avanzar a este punto, que también sería, una manera. ¿Correcto? No, solamente caería así, no puede subir por acá, la bolita que se ha soltado, no va a poder subir, obviamente, ¿no es cierto? Bien. Luego, vamos a decir, para llegar a este punto, también, una sola forma. ¿Correcto? Y si se dan cuenta, para llegar a este punto, lo puedo hacer por aquí, o por acá. Uno más uno, dos. Y otra vez, el principio de edición. Lo mismo, para llegar a este punto, una sola manera. Para llegar a este punto, lo mismo, una sola manera. ¿Correcto? Bien, para llegar a este punto, lo puedo hacer por aquí, o lo puedo hacer por acá. Muy bien, Nayet, muy bien, Hayet. ¿Correcto? Uno más dos, tres. Muy bien, Alejandra. Igual por aquí. Y para llegar a este punto, lo puedo hacer por aquí, por acá, o por acá. Dos más tres, más tres, ocho. ¿Correcto? O sea que, si por aquí hay ocho, por acá también hay ocho, y por acá también hay ocho. Ocho, ocho, y ocho. ¿Correcto? Así que, el total sería, ocho más ocho, más ocho, veinticuatro. También pudiste haber dicho, como pasan por este punto, y acá hay tres formas, ocho por tres, veinticuatro. ¿No? Aplicando el principio de multiplicación. ¿Correcto? Bien, como ven, sencilla, la D. Pregunta siete. En la figura mostrada dice, ¿cuántos caminos diferentes hay desde A hasta B, si solo puedes seguir las direcciones dadas por las flechas? Ajá. También es otra pregunta, similar a la que hemos visto. combinación de principios. Ahora, podemos ser muchachos, que todos, todos, ¿no? Todos los caminos desde A hasta B, todas las rutas que se puedan contar desde A hasta B, van a pasar por ese punto de ahí. Todos pasan por ahí. y lo hemos llamado C. Por lo tanto, podemos contar entonces de A a C, y luego de C a B. ¿Correcto? De A a C y luego de C a B. ¿Correcto? Empezamos de A a C. Las rutas, como ya lo señaló en el problema, o bueno, los sentidos son estos. Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo a la izquierda, en vertical, mejor dicho, en vertical hacia abajo, en diagonal a la izquierda, y en diagonal a la derecha, nada más. ¿Ve? Y como ya dijimos, siempre que empezamos en un punto, lo hacemos de una sola manera. Empezamos por A, 1. Y como ya hemos visto, en los problemas anteriores, hay que ir avanzando, a cada uno de esos puntos. Aquí, y así. Y así, vamos a ir sumando nada más. Para llegar a ese punto, 1. Para llegar a ese punto, una manera. Pero para llegar a este punto, hay dos maneras. 1 más 1. 2. Muy bien, Ayer. Muy bien, Hayet. Para aquí, habría 1. 1. 1. 3. 3. 1 más 2. 3. Y 1. ¿Correcto? Luego, para llegar a este punto de aquí, 1 también. Muy bien, Rocío. Luego, al siguiente es 4. 1 más 3 es 4. 3 más 3 es 6. 3 más 1 es 4. 1. ¿Correcto? Y para llegar a este punto, ahí sí, como vimos ya anteriormente, es por acá, por acá, o por acá. o sea, 1 más 1 más 1 más 4, que serían 6. No, 4 más 6, ahora 10, 6 más 4, 10. Y 4 más 1 más 1, 6. Y seguimos avanzando. 6 más 10, 16, 20, no, 10 más 10, 16, 36, 36, 36, y 72. O sea, de A hasta C, 72. Ahora contamos de C hasta B. Y otra vez empezamos en C, una sola manera. Y al igual que en la parte anterior, ¿no? Que el de A a C, vamos sumando. 1, 1, 1 más 1, 2. Luego, 1, 1. Ahí sería 3. 3. Y luego, 3 más 2 más 3, que serían 8. Y como ya dijimos, para ir desde A hasta B, todos pasaban por C. Así que los separamos en dos etapas, de A a C y de C a B. Y eso sería 72 por 8. Muy bien, José. Principio de multiplicación. 200, perdón, 576. Fase, ¿no? Pregunta 8. Desde el pueblo designado como A, B, C, D y F, perdón, A, B, C, D y F, están intercomunicados por un sistema de carreteras, como se muestra en la figura. ¿De cuánta manera diferente es una persona puede ir desde la ciudad A hasta la ciudad B y luego regresar sin repetir ningún tramo del camino de ida? Vamos a dibujar por acá. Bueno, para ir de A a C, observo tres caminos, o tres tramos. De C a D, cuatro tramos. De D a B, tenemos tres tramos. Recuerden que el tramo será una parte, ¿no? De todo el camino. Seguimos. De B a F, hay dos tramos, o dos caminos. De F a E, tres. Y de E a C, uno. Bien, ahora muchachos, para ir dice de A a B y luego regresar sin repetir ningún tramo del camino de ida. ¿No? A ver, podríamos ir, chicos, desde A hasta B y luego regresar por el mismo, por la misma O, este, puntos, porque no me dice que no pase por el mismo punto. ¿Correcto? O puedo ir desde A hasta B y luego ir por abajo, regresar por abajo. ¿Correcto? O ir de A a B por abajo y luego regresar por arriba. ¿Pero si puedo ir por abajo y regresar por abajo? Podría ser, pero se hagan cuenta que no. ¿Por qué? A ver, le decía, chicos, si vamos por arriba, sería así, ¿no? A, C, D, B y luego regreso por ahí mismo. Es una opción. Otra le decía es que vaya de A por arriba a C, D, B y regresar por abajo. Regresar por abajo, que sería ajá, muy bien, Juan. Bien. O también, muchachos, podemos hacer, vamos a decir, ir por abajo A, C, E, F y regresar por arriba. No, y la persona, pero puede ir por abajo y regresar por abajo. A, C, E, F, B y luego regresar por acá. F, E, C, A. El problema es que cuando yo vaya de E a C, como solamente hay un camino que ya fue utilizado en la ida, ¿no? Aquí ya lo utilizamos. Hay un solo camino. Cuando regrese lo voy a tener que utilizar y acá me dice que no puedo repetir camino, ningún tramo, dice, ¿no? O camino. Sin repetir ningún tramo. Así que cuando hemos ido y luego regreso por acá, voy a repetir este tramo. Es por eso que solamente son tres casos nada más. Vamos a pasar a limpio. Bien. Así que empezamos con el caso 1. Caso 1. De A, ¿no? A, C, de C, A, D, como dijimos, de D a B. Luego regreso por ahí, de D a A, no, de D a C, perdón, y de C a B. Pero, pero, de A a C, chicos, hay tres maneras de ir. De C a D hay cuatro, de D a B hay tres, pero cuando regrese, ¿no? De B a D, chicos, si yo en la ida hasta B he pasado, por ejemplo, por este camino, si ya pasé por este camino, al regreso, no puedo pasar por ese mismo camino, por ese mismo tramo, no puedo pasar por ahí. ¿Correcto? No puedo pasar por ahí. Entonces, para regresar, de B a D, ya no hay tres, sino sería exacto, dos formas nada más. Sería entonces dos. Lo mismo, de D a C, ya no habrían cuatro, sino tres. Y de C a no habrían tres, sino dos. ¿Correcto? Y como, chicos, ya hemos dicho, a ver, que para cada una de estas formas existe la misma cantidad de ir avanzando en la siguiente etapa, ¿no? Hemos trabajado en etapas y eso sugiere el principio de multiplicación y eso es 432. El segundo caso que habíamos visto, ¿no? Era ir de A a C por arriba y y luego regresar por abajo y contamos otra vez. De A a C, vamos a borrar esto primero. De A a C, tres, de C a D, cuatro, luego tres, de B a F, dos, de F a E, tres, de E a C, uno, y de C a, tres, dos. ¿Por qué dos? porque desea de A a C y hemos ido por uno de ellos y cuando regrese ya no puedo elegir uno de ellos. Multiplicamos otra vez, cuatrocientos treinta y dos. ¿Correcto? Bien. Luego, muchachos, el otro caso que habíamos visto es ir por abajo y regresar por arriba. Acá son tres, de A a C, luego de C a E, de A F, de F a B, de B a D, de D a C y de C a, tres otra vez, pero de C a E, uno, de E a F, tres, de F a B dos, de B a D tres, porque son dos caminos distintos ya en el regreso, de D a C cuatro, de C a A, ahí sí, son dos, ¿no es cierto? Porque ya hemos utilizado uno. Multiplico otra vez y eso nos da cuatrocientos treinta y dos. Y como son casos, luego sumamos cuatrocientos treinta y dos más cuatrocientos treinta y dos más cuatrocientos treinta y dos que es simplemente cuatrocientos treinta y dos por tres, mil doscientos noventa y seis. La A. ¿Correcto? Muy bien. Pregunta nueve. La siguiente figura, ¿de cuánta manera, dicen muchachos, diferentes se puede dar hasta vez sin pasar dos veces por el mismo punto y recorriendo solamente las líneas de la figura? ¿Ve? Otra vez, en este caso, no dice sin pasar dos veces por el mismo punto. ¿Correcto? Ahora, chicos, para ir de A a B, tengo algunos casos, ¿no? Puede irse así, de A a M y luego a B, o puede haber ido por abajo, de A a A a M, pero luego de M a B. Pero no son los únicos casos. De A a M, ¿no? De A M, si te das cuenta, de A a M, podía haber ido antes de B, también podía haber ido ¿por dónde? por A a M y luego a B. En el caso de que iba por A a M, luego muchachos, lo hacía, vamos a decir, también por A a M y luego a B. O sea, hay cuatro casos. Hay cuatro casos que se podrían dar. Pero ojo, ¿por qué no digo que son cuatro? ¿Por qué? Porque de A a M hay tres caminos. Y eso sugiere, muchachos, trabajar con el principio de multiplicación. Bien, veámoslo por este lado. Pasemos al limpio. Caso 1. A, M, luego dijimos B, que ya sería uno solo. Pero de A a M, muchachos, hay tres maneras de ir. Y de M a B hay una. Y tres por uno es tres. Correcto. Caso 2. No, dijimos A a M, luego de M a M y luego de N a B. Pero de A a M, dijimos tres maneras, de M a N, uno, y de N a B, tres maneras. Así que serían aquí otra multiplicación, nueve. ¿Saben? Bien. Luego, muchachos, caso 3. dijimos ahora por N, de A a N, ¿correcto? Luego, de N a B, ¿no? ¿Qué sería? ya habíamos llegado, pero de A a N, hay una sola manera y de N a B hay tres maneras. Uno por tres, tres. y el último caso que habíamos mencionado de A a N, luego regresar, ¿no? O ir hacia M y luego a B. Pero de A N, hay uno, de N a M, uno, y N a B, uno. Uno por uno por uno, uno. suma, ajá, muy bien, 16, correcto, 16. Como ven, muchachos, aquí hemos empleado, ¿no? El árbol, en este caso, y principio de multiplicación. Como ven, se pueden combinar. Solamente que el árbol ya lo, lo puse de frente a los cuatro casos, ¿correcto? Bien, sigamos. Pregunta 10. Dice, la siguiente figura es una estructura hecha de alambre. Si una hormiga se quiere ir desde A hasta B, sin repetir el mismo tramo, ¿de cuántas formas diferentes puede hacer su recorrido? De A hasta B. Bien, hay muchachos, para ir de A hasta B, hay tres opciones. Que lo haga por arriba, que lo haga por el medio, o que lo haga por abajo. ¿No es cierto? Pero, pero, para muchachos, ir de A hasta B por arriba, lo podemos hacer por partes. Vamos a llamarle a este punto, el punto M. ¿No? Igual, por el medio voy a llamar este punto M, y por acá el punto P. ¿Correcto? Ahora, si vamos por el caso, hacia arriba, sería de A a M. ¿Correcto? Luego, de M a B. Pero, de A a M, muchachos, ¿sabes? ¿De cuánta forma yo puedo ir de A a M? Ojo, sin repetir el mismo tramo, dice. ¿De cuánta forma yo puedo ir desde A hasta M? De aquí a acá. ¿Quién me dice? ¿De cuánta forma puedo ir desde A hasta M? ¿Una sola manera? No. Muy bien, Fabiola, son tres maneras. Claro, hay muchachos. Una, es que vaya de frente así. Esa es una, una manera. otra que lo haga así. Esto me está fallando. No quiere borrar. le decía al chico, ¿sabes? Es que vaya así. ¿Correcto? En sentido antihorario. Y la otra es que vaya así. en sentido horario. Hay tres maneras. ¿Correcto? Bien, hay que tener cuidado con, a veces, la figurita de este tipo o como la de abajo. ¿Correcto? incluso hay problemas en la que te dan así también. Y hay que tener también mucho cuidado de cuánta forma yo puedo pasar por eso. ¿Puedes repetir puntos? Sí. Lo que no puedes repetir son tramos. Bueno, entonces, como ya dijimos, tres y de M a B tres también, ¿no? Principio de multiplicación, porque todos pasan por M, y sería nueve. Lo mismo, si vamos por el centro, tendríamos que ir desde A a N, de N a B. Pero de A a N, chicos, otra vez, de A a N, ¿de cuántas maneras puedo hacer? También tres maneras, igual, ¿no? De frente, en sentido horario, en sentido antihorario. Tres maneras, muy bien. Serían entonces tres. Y de N a B, de N a B, solamente uno. Claro, que podría haberlo hecho de frente de A a B, ¿no? Y serían tres, porque igual no va a salir. Tres por uno, tres. Ajá, muy bien, Juan. Y por último, si lo hacemos por la parte inferior, por abajo, lo mismo, desde A a B y luego de P a B. Y otra vez, de A a B hay tres maneras, ¿no? Igual, de frente, sentido horario, sentido antihorario. Tres y de P a B igual. Tres por tres, nueve. Como son casos, sumamos todo y eso es 21. Muy bien. Bien, la pregunta 11 es parecida. Hagamos ahora, muchachos, aplicación, no nos queda mucho tiempo, de conteo de palabras. por ejemplo ahí, ¿de cuántas maneras se puede leer la palabra Kenia, uniendo letras adyacentes? Bien, hay muchachos, bueno, para leer Kenia, puedo hacerlo así, pero contarlo de esa forma, uno a uno, por acá, otra vez Kenia, o por aquí. Bien, se dan cuenta que para ir de la K a la A hay que pasar por cada letra y siempre avanzando, ¿no? A la letra adyacente, la letra más cercana. Claro, no puedo hacerlo Kenia desde esta E hasta esta N porque está muy alejada. Siempre se refiere a letras adyacentes. ¿Correcto? Bien, entonces muchachos, vamos ahora por acá. Empezamos. Siempre hay una sola manera de empezar. Es como el problema que vimos, vamos a decir, este, en un inicio. Bueno, como este problema. Algo parecido. Solamente que acá no me dicen leer X, A, D, Y, ¿no? Porque sería, muchachos, si acá fuera la misma letra, podía hacer justamente lo que estábamos viendo en ese problema, en el problema 12. solamente que acá no están colocadas las direcciones, no, no están colocadas las direcciones. Muy bien, Hayek, muy bien, Fabiola, no, Nayek, no, 19, eh, ahora sí corregiste. Ok, bien, como pueden, muchachos, simplemente ir sumando para acá hay 1, para acá 1 y para acá 1. Luego vamos avanzando de la K a la N puede ser por esta E que sería 1. Para llegar a esta N es por esta E o por esta E que son las que están cercanas, las adyacentes. 1 más 1, 2. En cambio, para esta N puede ser por esta E, por esta E o por esta E. Sería 1 más 1 más 1, 3. Acá 1, 2 y acá 1. Y así, para esta E, por esta N, por esta N, por esta N. 1 más 2 más 3, 6. Acá serían 7 y por acá también 6, ¿no? 3 más 2 más 1 y por último 6 más 7 más 6, 19. Como ven, fácil, ¿no es cierto? Fácil. Esa es la respuesta, 19. La C. Pregunta 13. ¿De cuántas formas diferentes se puede la palabra reconocer? En el sentido, dice, en el siguiente arreglo. Ahí se recón. Sí, pero yo quiero leer reconocer. ¿Y cómo le damos reconocer? Por ejemplo, recó, ¿no? Y luego regreso. O puede haberlo hecho así, recó, no, ser. O sea, chicos, primero tengo que llegar a la CN, ¿no? Llegar a la CN y luego regresar. ¿Dónde es esa, Juan? Para leer recón, nada más es 16. Yo quiero leer reconocer. Muy bien, Fabiola. Entonces, hay que ir hacia abajo y luego regresar. Para ir hacia abajo, lo que hemos hecho en el problema anterior, primero empezamos a la R, luego avanzamos a la E. Muy bien, Rocío. Bien, Alejandra. Bien, Joel. Avanzamos. Sería 1, 1. Luego, 1. A esta C, 1 más 1, 2, como ya hemos dicho, Pascal. Luego, 1. A la siguiente O, 1, 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, 1. ¿Correcto? Y luego, muchachos, para las N, para I a N, 1 para la otra, 1 más 3, 4, 3 más 3, 6, 3 más 1, 4 y 1. Esta, si ustedes suman, sería 16, pero esa es la forma de leer re con nada más. Ahora, yo quiero leer reconocer. Luego, muchachos, de llegar a la N, ¿no? Ustedes se van por aquí. De llegar a la N, tengo que regresar a la O, luego a la C, luego a la E, o sea, ahora voy hacia arriba. ¿No? Pero 16 más 16, no. Entonces, 16 por 16, tampoco. Eso si es que hubiera sido un solo N y todos pasan por la misma N. Acá no todos pasan por la misma N. ¿Correcto? Si todos hubieran pasado por la misma N, aplico la multiplicación. Pero, acá no es el caso. Entonces, regresamos. Para eso, vamos a borrar todo lo anterior y nos quedamos con lo último. porque luego tengo que ir acumulando hacia la siguiente letra, que es la O. Pero ahora, muchachos, para llegar a esta O, o es por aquí, o es por acá. Uno más cuatro, cinco. Y así, cuatro más seis, diez. Voy sumando hacia arriba. Nada más. Cinco, diez, diez y cinco. Luego, para llegar a la C, cinco más diez, quince, diez más diez, veinte, y otra vez quince. Luego a la E, treinta y cinco, treinta y cinco, y para la R, setenta. Como ven, ya leímos reconocer. El número entonces sería setenta. Dice, ¿de cuántas formas se puede hablar de la parrilla? Eso parece parila. Ah, yo quiero leer parrilla. veamos, a ver, treinta y seis, no es treinta y seis. O eso creo. No es treinta y seis. Ah, muchachos, primero, empezamos en la P, ya vamos a la A, hacemos lo mismo. Uno, uno, luego a la R, uno, uno más uno, dos, luego uno. Pero, pero, ojo, ten en cuenta que acá, acá muchachos, tenemos parrilla. Y lo que hemos llegado hasta ahorita, es a la primera R. Es a la primera R. Ahí. Si tú avanzas otra vez, uno, uno más dos, tres, dos más uno, tres, y así hasta abajo, estás leyendo parila. No estás leyendo parrilla, estás leyendo parila. ¿Está bien? Bien, acá muchachos, tengo que leer parrilla, no parila. Entonces, tengo que ir a la siguiente R, pero, solo voy a sumar los de la primera R. Así como para llegar a la R, sumamos los de la A, ¿no? Por ejemplo, a esta R, A más uno más uno, por esta A o por esta A. Ahora, tengo que sumar para la segunda R, chicos, lo de la primera R. Por ejemplo, si yo quisiera, muchachos, llegar a esta R de acá, ¿lo puedo hacer por acá o lo puedo hacer por acá? Ojo, estamos hablando de la segunda R. Por esta R o por esta R, pero por acá es uno y por acá es uno. ¿Y cuánto es uno más uno? Dos. O sea, esto como segunda R también tiene dos maneras. ¿Correcto? Bien, profesor, ¿y como primera, como segunda R la otra? Fíjense. Para llegar a esta R como segunda R, para esta R, chicos, solamente lo puedo hacer por esta R. No tiene con quién sumar. Pero ojo, acá que dice de cuánta forma puedo llegar a esta primera R. Dos. Y cuando tiene con quién sumar, simplemente ponen el mismo valor. Dos también. ¿Correcto? Y lo mismo para esta R es a través de esta R, pero acá dice dos. Acá también será dos. Entonces, pasando al limpio, sería así. Dos con esa R, dos con esa R y dos con esa R. Y sigo ahora a la siguiente. Ya que llegué a la segunda R, avanzo a la I. Y eso sí es normal. Sería dos, dos más dos, cuatro. Otra vez, dos más dos, cuatro. Y otra vez dos. ¿Correcto? Ajá. Claro. Venía con un poquito, digamos, de trampita, ¿no? Seguimos. Luego, para la primera L, sería otra vez dos, dos más cuatro, seis. Cuatro más cuatro, ocho. Cuatro más dos, seis. Y luego dos. Pero, otra vez lo mismo. Muy bien, Jaiet, muy bien, Jaiet. Chicos, ahora, esto de aquí es la primera L. La primera L. Ahora me interesa la segunda L. Pero solamente puedo sumar, por ejemplo, para llegar a esta L, es por acá o por acá. Sería dos más ocho, diez. Para llegar a esta L, es por aquí o por acá. Seis más seis, acá sería doce. Para llegar a esta L, es por acá o por acá. Ocho más dos, acá sería diez. En cambio, para esta L, solamente por aquí sería seis. Y para esta L, es solamente por acá, que sería seis. ¿Entienden eso, no? Sería entonces seis, diez, doce, diez, y seis. Y luego avanzamos a la A de manera normal. Seis más diez, es acá sería, es el más diez, dieciséis. Acá sería veintidós. Otra vez veintidós y otra vez dieciséis. ¿Cuál es el total de forma de ver parrilla? Con esta A, hay dieciséis parrillas. Con esta A, hay veintidós parrillas. Con esta A, veintidós parrillas y con esta A, dieciséis parrillas. Suma el total. Sería setenta y seis parrillas. La D. ¿Correcto? Bien. Muy bien. Bien. A ver, lo de la letra no va a Juan es sumar, por ejemplo, para esta R como segunda R era sumar por acá o por acá. y acá dice y acá dice eh, perdón, para esta estoy viendo mal acá. Mejor con la L. Por ejemplo, para esta L como segunda L como segunda L solamente puedo ir de esta primera L. Por ejemplo, para llegar a esta L es por aquí o por acá. pero en esta primera L tiene dos maneras y en esta primera L tiene ocho maneras y cuánto es dos más ocho? Diez. Esta es la segunda L. ¿Correcto? Igual con cada uno de ellos. Para llegar a esta L como segunda es seis más ocho. Perdón, seis más seis. Por acá o por acá. Es lo que hemos hecho. Nada más. Por eso hay que tener cuidado porque acá decía parrilla. Hay dos R y hay dos L's. ¿Está bien? Bien. Bueno, hay una preguntita bastante conocida en lo cuanto es aconteo de palabras y me refiero a la pregunta diecisiete, por ejemplo. O la dieciséis. ¿Qué? Ahí en el total de palabras diagonal. Ya algunos conocen eso. Lo pueden hacer por Pascal sumando, sumando. O la forma digamos común de resolver esto muchachos es la inducción. porque las cantidades obviamente a veces son muy grandes y se refiere muchachos a empezar a ver ¿se acuerdan de la inducción? Era trabajar casos particulares con, en este caso, con dos letras. Sería la palabra di, con tres letras. Acá hay, por ejemplo, di, di, dos palabras di, con tres letras. Si ustedes cuentan el total de palabras sería di, ¿no? Hay di con esta y una, dos, con esta y otra vez dos, toma dos, cuatro. Cuatro palabras di, ¿no? Luego con cuatro letras di, a ver, por acá tenemos con esta correcto, sería una, dos, o si no vas conglocando uno, 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 dos, uno, acá sería uno, tres, tres, uno. Serían ocho maneras. Ocho maneras. Y si observa estos resultados son potencias de dos. Dos a la uno, dos al cuadrado, dos al cubo. ¿Correcto? Dos al cubo. Bien, ¿y qué tiene que ver con la cantidad de letras? Fíjate, cuando son cuatro letras el exponente acá es tres. Siempre son potencias de dos aquí, ¿no? Aquí igual, cuando son tres letras el exponente es dos. Como diagonal tiene ocho letras. Muy bien. Sería dos a la siete. ¿Correcto? Dos a la siete. Porque es uno menos que la cantidad de letras. ¿No es cierto? Es bastante conocido. Ojo, pero ¿qué características de esta pregunta? Fíjense, en cada fila va aumentando una letra. ¿Correcto? Y en cada fila es la misma letra. Entonces, uno puede generalizar este problema ¿no? De esta forma. El mismo elemento, que no necesariamente tienen que ser letras, sería el número de maneras de leer a uno, a dos, que pueden ser incluso números, o al revés también, de arriba a abajo o de abajo a arriba, sin retroceder. Y sí que se repitan letras, obviamente. Es la formulita dos elevado a la n menos uno. ¿Correcto? Bien. Y eso lo pueden aplicar en esto, por ejemplo. ¿De cuánta manera se puede ver completa? Si ustedes, muchachos, observan, se parece al triángulo que hemos visto en la pregunta 16. ¿No es cierto? Se parece a eso. Podrías completar para que sea exactamente como el triángulo. Y ahí leeríamos a ver la formulita. Completa, muchachos, tiene ocho letras. Sería dos a la ocho menos uno. 128. Pero, pero, Javier, esa no es la respuesta, tampoco Juan, no es la respuesta. ¿Por qué? Porque esta es palabra completa y esa otra no existe. ¿Por qué esta A no está? Pues, entonces, esta palabra completa y esta otra no debería contabilizarlos. Exacto. Ah, ok. Menos dos. Ya había leído lo otro. Exacto, hay que quitarle dos entonces. Muy bien, 126. ¿Correcto? Bien, muchachos. Bueno, nos hemos pasado el tiempo. Ahí nos vamos a quedar, están resueltas hasta la 20. Bien. Ahí están las 20 preguntas. Ah, y otra cosa, ahí también, cuando son de esta estructura, como tiene estas características, ya no es una potencia de dos, sino una potencia de tres. También lo puedes hacer por inducción y vas a llegar a una potencia de tres. ¿Correcto? Bien. Bien, chicos, ahí nos quedamos. Ya puede dar su examen si algunos han dado ya, quizás ya resolvieron todas. Ahí nos quedamos, así que cuídense. Buen fin de semana para todos, aunque nos vemos el sábado, no. No.